Ah, ¿hemos perdido la torre de Boldain? ¿Minuto 6? Vale, 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 no mola nada, no mola nada Esto no pinta nada bien, eh ¡Ay, cómo ha borrido el Draven, tío! ¡Ah! Me ha pegado 850 de dos Qs Que han fereado tanto al Draven, Draven, Draven Que el Draven, el Draven me va a destruir Es que como me meta una Q ahora Es que como me meta una Q ahora Es que como me meta una ataque el Draven Me hace la vida Toma, KS Lo siento, necesito cargas, ¿vale? No sé qué hacen, están troleándome Unstoppable ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Soy buenísimo este juego! ¡Soy buenísimo este juego! ¿Habéis visto eso? ¡Soy buenísimo este juego! ¡Pero buenísimo, eh! ¡Guau! ¡Pero, pero! ¿Por qué gritaros al oído? ¡Es que soy muy bueno! Deberían que dejar de que les piquearan de esa manera Me cago en la mar ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡Oh, ok! 20% de la vida a tomar por culo, tío Me cago en la leche Bueno, vas a darle caña al chat Me molesta un poco, tío Que me haya hecho perder el 20% de la vida El puto Graves, tío Por no tanquear él Va, a la mitad de la vida a tomar por culo ¡Joder, tío! Es que me cago en la leche, tío ¡Ay, Dios! Vale, ahí le he traído bien, tío Le he gastado todas las potis ya Vale, va a perder toda la wave Porque no tiene TP Es de aquí, anda ¡Fucking nice! ¡Oh, ok! So damn outplayed Te aprende mucho farm, eh Mucho, mucho farm Bien Aguantamos, chat Aguantamos Voy a perder la... ¡No! Voy a perder Torre de Boldain ¡No! No tengo TP Voy a ver si puedo hacer algo en el medio O en la jungla, tío Es que tenemos que matar a alguien Si no estoy FK top Y no mola nada Así puedo tirar la Torre, por lo menos Vale 3-0 Voy bastante bien esta partida Vale, viene ahí Voy bastante bien, tío Tengo que ganar la partida por mi equipo Porque van muy mal todos Menos el Graves Vale Vale, 1 para 9 ElectroKiddy Va, 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 va Ganamos fácil, chicos Esta partida, eh Os lo digo Solo necesito jugar bien En cuanto tenga Dash Blade Me voy a hacer... Y me voy a pasar el juego De hecho, incluso en este back Si vaquiar con él lo suficiente Para hacerme el J de golpe Que serían... 2.000 de oro Me lo haría de golpe, eh Y pasaría de la Dash Blade La verdad es que no creo que vuelva con 2.000 de oro La verdad Voy a ir a one-shot, eh A por la Kaylin, yo creo No nos van a dejar acabar No me parece una buena idea Vámonos de aquí Tío, me ha estuneado el puto varón Tío Me cago en Dios Necesitaba mi G Necesitaba mi G Antes de la próxima fight El Gris está de FK, tío Tengo ulti en 27 Mientras tanto voy a tirar el inhibidor Cabrón, es meter un poco de presión por lo menos Para que pueda tirar esto Joder, me han hecho polvo Vale Pues hemos ganado, chat Ha sido un buen carro, ¿no? Muy bien Qué buena partida, chicos Joder Qué buena, qué buena Vamos a darle caña Me empecé con Skuder en contra de la mansión Vale, voy a jugar la línea bastante, sí A ver Pantheon con Aery Eso significa que me voy a pokear bastante fuerte Voy a empezar con la Aery Yo creo que jugar es safe Pero es que Gankear al Pantheon con Graves Tampoco Puede salir Tampoco Es demasiado fácil, ¿no? Porque como no tenemos mucho CC Es jodido, es jodido Esta partida está bastante en manos del Vladimir Aunque tenemos mucho, 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 mucho daño Vale, voy a tener que jugar una línea bastante safe, chicos Así que No creo que sea demasiado emocionante el early de esta partida Pero bueno Ese se va Se ha gastado las potis Tira yo mi poti Uf Como pega, ¿eh? Como arrea, tú ¿Qué le pasa? Guau, guau El daño de los minions, loco Ten cuidado, papi Te están partiendo el culo Es que no tengo nivel 3, tío No puedo hacer nada, tío Voy a intentar matarle Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno, tío Esto es muy, muy, muy bueno Que haya sacado ese kill Es muy, muy bueno ahora mismo Porque mira el farmeo que lleva el Pantheon Mira el nivel que es Sí que es verdad que lo ha hecho bien en Boldein Ay, Dios mío, tío Le está metiendo unos off plays El Jarvan al pobre Se está riendo de ti, loco Se está riendo de ti El Jarvan ese se está riendo de todos, tío En mí el primero Porque la he cagado, ¿no? Pero yo qué sé No, por culo, tío Qué pesado A ver si me focuseo, tío Que no estoy jugando muy bien Sacamos Drake además también Estamos guay, tío Estamos guay El Vaimir va muy fedeado El Gris va muy mal Yo voy medio-medio La Tristana no va mal Y el Shen Meh Es posible que me haya rusado Zony Eh, es posible, gente Es posible Fuck this game Sí, es posible que lo haya hecho, gente Vamos Tristana, popin' off Gente Qué gilipollas Tío, porque ha vuelto full HP a la vida ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, gente? Me paseo, loco El Vaimir se pasea más que yo Pero... Pero yo le ayudo, tío Yo le ayudo a acabar las muertes, ¿sabes? Él hace mucho daño Y yo hago... Yo tiro la R, tío Porf Va, Baron Me cago en la puta de oros Sí, una Riven, cracks Vamos, Vladimir Que te he ganado todo el tiempo que he podido Tú He ganado mucho tiempo ahí He ganado mucho, mucho tiempo Lo he hecho muy bien 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 ¿Le he quitado el G al Jarvan? Ya ves Le he quitado el G al Jarvan, tú Fucking nice Ya ves tú Lo que me importa Que me quiten el G con lo bien que ha salido eso Sí, un G básicamente por kills Y un Baron, tío Sale Infernal Oh Con triple Infernal, loco Tengo 452 de AD La ultime da 100 más Me pongo en 600 de AD aproximadamente Con una poti roja y la sanguinaria me pondría en unos 800 de AD O así, supongo 651 de AD con ulti ¡Ja, ja! ¡Uh! Let's go, boys Let's go Let's go Let's go